Tento que no entiendan, piel moreno, cuento una leyenda, luna y etnú. Que en un brajetano con su sola luna está de amanecer. Pero como quiero el hijo primero que le enres a él? Tento que no entiendan, piel morena, cuento una leyenda, luna y etnú. Pero como quiero el hijo primero que le enres a él? Pero como quiero el hijo primero que le enres a él? Tento que no entiendan, piel morena. Luna quiere su madre. En tu cuantas querer que te haga mujer. Dime, luna de plazo. Que te prendes a ser como un niño de piel. 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 En tu cuantas. De지만, el primer soy 이름 que screena su guides. Para playing a hearse. El primer soyennes rompiendo. Lulftop corner en el cine... Eres lo perfecto.